Está fallando la vila Ya no puedo levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin tener de qué agarrarme No sé qué le debo al mundo Que se empeña en castigarme Estoy enfermo de un dolor Que no se cura Y a la amargura Me llegó hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara Tu dulzura Si tu abandono Me ha llenado De dolor La suerte Me ha abandonado Ya es demasiado Quejarme La voluntad De la vida Más y más Me hace cobarde Me está matando esta pena Pero tengo Que aguantarme Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Ya la amargura Me llegó hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara Que gozara Tu dulzura? Si tu abandono Me ha llenado Me ha llenado Me ha llenado Me ha llenado De dolor Que aguantarme Que aguantarme Los ojos De mi negra Son amargos Como es amarga La ley De la traición Me ha llenado Me amaste Mujer Y aun sin embargo No tienes En tu pecho Corazón Hay quien pudiera darte un solo beso y arrancar de tu espíritu las alas. Me amaste mujer y aun sin embargo tú tienes corazón y lo regalas. Me amaste mujer. 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 me amaste Jerry. Me amaste mujer. Me amaste mujer. Si al final me vence la pena que tengo, y una madrugada amanezco tendido, muérete conmigo palomita blanca, pa' que no le digas lo que yo he sufrido. Y si por desgracia tú no me acompañas, en mi despedida de este mundo ingrato, te pido palomita que a nadie le digas, que por sus amores me morí llorando. Contemplan mis ojos sus noches eternas, esperando el beso que en ellas se pierde, y en el aire queda tan solo tu canto, canto que es el llanto en que mi alma muere. Si al final me vence la pena que tengo, y una madrugada amanezco tendido, muérete conmigo palomita blanca, pa' que no le digas lo que yo he sufrido. Y si por desgracia tú no me acompañas, en mi despedida de este mundo ingrato, te pido paloma que a nadie le digas, que por sus amores me morí llorando. Ando ausente de un bien que adoré, apasionado por una mujer. Solo tomando disipo mis penas, con las copas llenas que voy a beber. Si no hiciste el de mala intención, con el fin de hacerme padecer, tú bien sabes que vivo entre flores, mis nuevos amores me podrán querer. Si tú fueras legal con mi amor, gozaría de mi protección, en este mundo tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón. Mi despedida yo no se las doy, mi despedida será esta canción. Mi despedida yo se las daré, cuando yo me vaya de esta población. Mi despedida yo no se las doy, mi despedida yo no se las doy, No quisiste vivir más conmigo, imposible esforzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran, cuando he escrito ya viene el destino Te burlaste de mí para siempre, me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida, que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias, ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una, no hay que creer en ninguna mujer Me despido de ti para siempre, ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga, al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida, de mi parte que Dios te bendiga Ando vagando con mis sentimientos Ando vagando con mis sentimientos Sin saber cómo ni a dónde llegar Anda volando con mis sentimientos Ando vagando con mis sentimientos Anda volando con mis pensamientos Sigue tu triste destino, a mi alma le hiciste un herido y destrozando el alma mía, aunque no quiera, yo le dé a olvidar. Cuando le estaba queriendo yo apenas, cuando ella vino mi suerte a cambiar, cuando mis palabras fueron más sinceras, cuando mi cariño le daba de veras, la fui a abandonar, porque el destino que siempre nos guía, vino de pronto mi suerte a cambiar. Y destrozando el alma mía, aunque no quiera, yo le dé a olvidar. ¡Llorar! Llorar, 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 es refugio del alma, cuando ya no se puede aguantar, un dolor que nos mata, es imposible ya, nos desgarras del alma, cuando se ama y se quiere en verdad, sin tener esperanza. Si el destino nos va a separar, los seres que se amaban, nos queda no más que llorar, cuando el amor se acaba. Es imposible ya, nos desgarras del alma, no nos queda no más que llorar, cuando el amor se acaba. Apaguen la luz, porque van sin luz estas nochecitas, en la oscuridad, con seguridad se oyen más bonitas, todos te cantamos y felicitamos en este tu día, te acompañaremos todita la noche, viva la alegría, danos un abrazo, feliz, danos un abrazo, por mal que la noche, por mal que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas, saber que es lo que nos vas a invitar. Muy de corazón, con el corazón y en los corazones, felicitación, felicitación, felicitaciones, que vivas, que vivas lo odiado de todos los tuyos pero muchos años, libre de las penas y de los dolores y los desengaños, danos un abrazo, feliz, danos un abrazo, por mal que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas, saber que es lo que nos vas a invitar. Ya prendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte, mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte, hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas, ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas, danos un abrazo, feliz, danos un abrazo, por mal que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botellas, saber que es lo que nos vas a invitar. Escucha bien de mi vida, esta conversión de amor, no te hagas desentendida, no me mates de dolor, si me quieres te prometo, adorarte con ansia y fervor. Las noches las hago días, de pensar en ti no más, deseando que fueras mía, y tú te haces del rogar, agrandando mi agonía, que no puedo ya más aguantar. Porque de una vez por todas, no me dices si me has de querer, aunque sufra el desengaño, ya no quiero más tiempo perder, me ha causado tanto daño, que hasta loco me siento volver. Te gusta darme picones, para hacerme renegar, y yo que tanto te quiero, siento ganas de llorar. No seas mala, mi prietita, de rodillas te vengo a implorar. Porque de una vez por todas, no me dices si me has de querer, aunque sufra el desengaño, ya no quiero más tiempo perder, me ha causado tanto daño, que hasta loco me siento volver. Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel. Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro ¿por qué? Y al pasar por el capiro, me dijo una capireña, que cuando esté con su marido, no le hagan ninguna señal. Tome este buque lleno de flores, que en el capiro nació, que en el capiro nació. y en ese caso tienes amores, para no enredarme yo. Tome este buque lleno de flores, antes que llegue mañana. que cuando te haga, asómate a tu ventana. Este capiro ya se secó, teniendo el agua de piel. Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro ¿por qué? Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? A la hora de mi partida, todo me ha sido informal. Firmaremos un convenio, firmaremos un papel, En que tú no ames a otro hombre, ni yo a amar a otra mujer. Quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti. Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí. De tu ventana la mía, me dirás y te diré. Que me des un vaso de agua, que ya me muero de ser. De las estrellas del cielo, tengo separadas dos. Para hacerte una corona, como la del niño Dios. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? ¡A la hora de mi partida, todo me ha sido informal! ¡Firmaremos un convenio, firmaremos un papel! En que tú no ames a otro hombre, ni yo a amar a otra mujer. En que tú no ames a otro hombre, ni yo a amar a otra mujer. En que tú no ames a otro hombre, ni yo a amar a otra mujer. Consuelito de mi vida, ven a calmar mi dolor. Todavía no se me olvida, cuando me diste tu amor. Cada vez que yo te miro, triste me pongo a pensar. Cuando vuelvas tú conmigo, nos volveremos a amar. Yo nunca he sido tirano, ni tampoco soy traidor. Antes vivo agradecido, suspirando por tu amor. Consuelito, tú bien sabes el porqué te vengo a ver. Pues mi corazón y el tuyo no se dejan de querer. Una noche de parranda, yo lloré por ti mujer. Recordando aquellos tiempos que te tuve en mi poder. Y por eso ando sufriendo, yo no sé qué voy a hacer. Consuelito no me olvides, ya no quiero padecer. Consuelito no me olvides, ya no quiero padecer. Consuelito no me olvides, ya no quiero padecer. Y que ya no puedo quererte. Ha llorado mi corazón por verte. Y mi vida es tuya todavía. Ya pagué, ya pagué las siete días. Ni me puede haber desperdido. Quiere mal y ya estoy arrepentido. Aunque sé que es tarde ya. Nunca creí en sufrir como he sufrido. Es que por ti llevo el corazón herido. Cada vez que yo te sueño, no me gusta que asome el día. Porque así solo puedo ser tu dueño. Ahora que no eres mía. Nunca creí en sufrir como he sufrido. Es que por ti llevo el corazón herido. Cada vez que yo te sueño, no me gusta que asome el día. Porque así solo puedo ser tu dueño. Ahora que no eres mía. Tanto es lo que te quiero, amor de mi alma. Y es por eso que no puedo resistir. El que me tengas por más tiempo así olvidado. Si eres el motivo y la razón de mi existir. Tanto es lo que te quiero, amor de mi alma. Y es por eso que no puedo resistir. El que me tengas por más tiempo así olvidado. Si eres el motivo y la razón de mi existir. Llorando estoy. Llorando estoy. Mi dolor. Mi dolor. Por ti mujer. Por ti mujer. Mi amor. Mi amor. Quiero que sepas que tú eres la reina. La única dueña de mi corazón. Quiero que sepas que tú eres la reina. La única dueña de mi corazón. La noche va pasando lentamente. La luz del nuevo día me empieza a sorprender. Soñando estoy contigo, soñando te despierto, alzo la vista al cielo y ahí te vuelvo a ver La noche va pasando lentamente, la luz del nuevo día me empieza a sorprender Soñando estoy contigo, soñando te despierto, alzo la vista al cielo y ahí te vuelvo a ver Llorando estoy, mi dolor, por ti mujer, mi amor Quiero que sepas que tú eres la reina, la única dueña de mi corazón Quiero que sepas que tú eres la reina, la única dueña de mi corazón 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 Llegué de mi suerte por no poder tenerte y siempre te amas Duele, duele mucho saber que eres un imposible Pero este dolor es mil veces preferible A vivir con la idea de que nunca exististe Yo sé que no te merezco y es inútil todo intento para dejarte de pensar Y es que haga lo que haga, tu sonrisa y tus miradas De mi mente no se van Llegué muy a destiempo a tu vida y lo lamento Pero es que no estuve en mí No sabía de tu existencia cuando lo supe y aun con mi experiencia me enamoré de ti Que hermoso hubiera sido que te hubiese conocido solo dos años atrás Todo sería tan diferente Serías mía completamente Sin temor al que dirás Y aunque reniegué de mi suerte por no poder tenerte siempre te voy a amar Y aunque reniegué de mi suerte por no poder tenerte siempre te voy a amar